Muy buenos días, son las 5 de la tarde a las 9 de la noche en Suazilandia y lo que voy a traer a partir de ahora son vídeos de realidad virtual en el Beat Saber, canciones en realidad virtual grabadas con el juego Beat Saber. Para que no lo conozcas, pues ahora lo va a conocer. Es un juego de música rollo Guitar Hero en el que tú tienes que ir siguiendo las notas en el sentido que te dan las flechas con dos manos, con dos espadas láser, como si fueras un Jedi. Voy a subir estos vídeos porque aprovecho el tiempo que hago de entrenamiento porque con el Beat Saber se queman muchas calorías y ese tiempo que gasto yo entrenando, pues os lo subo a vosotros como contenido a YouTube, ¿vale? Para que si triunfa bien y si no, pues también porque no me cuesta nada subir el vídeo. Entonces, para que sepáis que a partir de ahora voy a crear una lista que se llame realidad virtual y en esa lista voy a subir ese tipo de vídeos y de otros, ¿vale? De realidad virtual. Sé que el canal está algo parado, volveré de todas formas con la review, volveré a subir mejor el momento de Rainbow Six, pero esta vez un poco más editado y poco más. Las gafas que uso son estas, son las Oculus Rift S, las podéis encontrar en mi tienda de Amazon con el link que os lo voy a poner aquí abajo por si queréis. Antes estaban a 349 euros, ahora creo que la han vuelto a subir a 449, pero es cuestión de tiempo que la vuelvan a bajar, no hay problema por eso. Algunas de las canciones las voy a subir rollo fitness, es decir, que voy a hacer ejercicio mientras las subo, no solo me voy a dedicar a resolver las fases, sino que voy a ir haciendo ejercicio mientras hago la canción. Casi todas las canciones las subiré en modo experto o en modo experto plus, que son los dos niveles más complicados del juego. Poco más, chavales, os voy a dejar con el vídeo. Recordad que tenéis mi tienda de Amazon, que ya os he dicho, compréis en Instangaming con mi link, seguidme en Twitch, que hago directo todos los días por la noche y algunos días por la tarde. YouTube, que ya me seguís porque estáis aquí. En Twitter soy Abichuezeta y en Instagram soy Abichuezeta. En todos lados soy Abichuezeta. De hecho, en Twitter y en Instagram suelo subir también cosas de realidad virtual. Espero que os mola el tema de la realidad virtual y si no, pues nada, lo voy a seguir subiendo porque ya os digo que me cuesta muy poco trabajo grabarlo y subirlo y así os ofrezco contenido, aunque no me dé dinero, pero por amor a vosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!